En la etapa final de la instalación de las luminarias del alumbrado público del programa de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, fueron más de 6.000 lámparas, informó el director de servicios públicos Alejandro Alonso Flores. Agregó que en los próximos días estarán verificando el funcionamiento, porque son diferentes tipos de lámparas que se instalaron colonia por colonia. Están trabajando muy fuerte en lo que es las luminarias el día de hoy. Les van a estar supervisando la instalación de la 11, vamos a estar supervisando la instalación de la 30, la Juárez. Llevan una luminaria diferente a las que se están colocando. Las que se están colocando son de 100 watts, la empresa lleva colocadas más de 4.000 y vamos a estar atendiendo a partir del sábado lo que son las avenidas principales. 30 Juárez, la 39 y vamos a estar atendiendo alguna otra que tenemos ahí en la transversal. Toda la transversal le vamos a estar cambiando luminarias y le vamos a estar metiendo una luminaria de 120 watts. Vamos a estar atendiendo lo que es la Félix González, la avenida principal de la Félix González. Y atendiendo un rezago de hace más de 6, 8 años, que es la ciclovía de la Félix González que estaba apagada hace muchos años, porque se habían robado el cable, entonces se va a estar sustituyendo el cable y se le va a estar poniendo una luminaria nueva para que ya prenda toda la ciclovía completa. Tenemos un aproximado de 6.000 luminarias que son las que se van a estar cambiando en toda la isla, en lo que son avenidas y lo que es la mancha urbana. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.